Quiero conocerte cada día más a ti Entrar en tu presencia y adorar Queremos ver tu gloria Deseamos y mucho más a ti Queremos tu presencia, Jesús Levanta tus manos Al que está sentado en el trono Al que vive para siempre Queremos tu presencia, Jesús Quiero conocerte cada día más a ti Mucho más a ti Queremos tu presencia, Jesús Al que está sentado en el trono Al que vive para siempre En el trono Queremos tu presencia, Jesús Queremos tu presencia, Jesús Y eres santo, 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 Jesús Al que está sentado en el trono Al que vive para siempre Y siempre Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la gloria Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la gloria Sea la gloria Se habre la honra y el poder La fuerza de su amor ¡Gracias! Gracias.